¿Quiénes sois? ¿Quién osáis llegar hasta aquí? ¿Quién se atreve a venir? ¿Sóis el enemigo? No, no vais vestidos como el enemigo Pero no me puedo fiar Os contaré lo que les ocurrió A los últimos que vinieron a profanar este templo Era la época de la invasión francesa El ejército francés ocupaba toda la ciudad de Toledo Llegaron a profanar los templos, las iglesias Convirtiéndonos en cuadras donde guardaban a los animales Y un día Parte de ese ejército Llegó hasta nuestra iglesia La iglesia en la que descansábamos mi esposo y yo Convertidos en estatuas de mármol Bajo las cuales se hallaban nuestros cuerpos por toda la eternidad Entonces entraron Profanándolo todo Y uno de ellos Se acercó a mí Lozándome Empezó A decir improperios que ahora mismo no puedo Volver a repetir Entonces Mi marido y yo Comenzamos A hacer trucos de fantasmas Un aire helado Que descongelaba los huesos Aullidos Susurros por todas las esquinas Incluso apariciones de fantasmas Por los rincones El ejército Desapareció a la mañana siguiente Pero a las pocas horas Volvieron Y esta vez eran más Y venían cargados de vino Para divertirse Para profanar aún más nuestra iglesia Emborracharse Cogieron todos los bancos Hicieron un fuego en medio de la iglesia Y una vez ya borrachos El capitán Volvió a acercarse A mi Estatua de mar Miradla Miradla Es La mujer más hermosa Que he conocido en mi vida Miradla Elvira de Castañeda La mujer con la que voy a yacer esta noche Y su marido estará al lado Y su marido estará al lado observándonos Yo quería gritar Pero no podía Quería llorar Pero el mármol lo impedía Entonces él Acercó sus labios calientes A mis labios fríos Y cuando estaban a punto De rozarse La mano de mármol De mi marido Consiguió separarse De su cuerpo Y ¡Zas! Dio una bofetada al capitán Mandándolo a cinco metros Dejándolo casi inconsciente Con la cara deformada Y desangrada Entonces Todo el ejército Se levantó Y salió huyendo De aquella iglesia De nuestra iglesia No volvieron nunca más No hay que molestar A los difuntos Os habéis enterado Y menos En el día de los muertos No hay que molestar A los difuntos ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Iros de mi iglesia! ¡Fuera!